¡Hola! Bueno, tenía muchas ganas de hacer un especial bolsos de villanas porque de repente tenemos unos cuantos en el almacén de juegos súper chiles. Entonces nada, pues os los voy a ir enseñando. Algunos son novedades y otros no, como este de Jafar de Longfly, que no es novedad pero es que es tan guay. Puente guay. La cueva. Y esto tiene un montón de relieve. De Longfly tenemos también este que sí que acaba de llegar. Que brilla en la oscuridad. Las cositas que lleva. Cada uno de los villanos brilla. Y luego además pone que reacciona con la luz ultravioleta. Que esto yo no lo he podido probar, pero vamos. Me puedo imaginar con estos colores. Este también venía en formato bolso de mano. Y este creo que no brilla. Solo brilla la mochila. Pero bueno, voy a ir los colores. Luego tenemos de Daniel Nicol, que es una diseñadora que a veces hace colaboraciones con Disney. Este de la Reina Rindgillen, ¿no? De la de Blancanieves, con el Carify y todos los libritos. Que guay. Y también es de, pero era de Bill. Con todas las chapas. Una peli. Y tiene una textura súper agradable. Esto, por cierto. Un cookie. Todas las chapas. Y luego... Ah, de Lone Flight me dejaba uno súper bueno. De Lone Flight. Tenemos este que es de... Como si fueran tatuajes o de Skull. Pero son Funko Pops. De villanos. Bueno, un montón como de mezcla, ¿no? Que guay. Y este viene también con una correita, porque lo lleves cruzado en vez de llevarlo en la mano con las asas. Y este viene también con una correita, porque lo lleves cruzado en vez de llevarlo en los ojos. Y lo que tenemos estos dos... Este de Maléfica, que tiene un montón de purpurina en los ojos. También viene con una asita para que lo lleves así chiquitín. Y este de Úrsula. Con la correa ahí bastante larga. Y es que está súper guay, porque tiene... El bolso en sí ya tiene un poco de textura, pero luego tienes esto con un brillo de billi. Esto metalizado. Y las líneas están bordadas. No sé si se ve. Pues muy elegante. Pues todos estos. Dios, tienes en agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!